En este video te presentaré el algoritmo de construcción de pirámides regulares inscritas en un cono, para que comprendas las características de los procesos infinitos y deduzcas características que te permitirán resolver problemas. El proceso inicia con la construcción de un cono que tiene como base un círculo de radio R y altura H. Después, se construyen pirámides regulares inscritas al cono, con el mismo centro que la circunferencia y con la misma altura que el cono. Empezamos con la pirámide triangular, ya que su base es el mínimo polígono regular. Después incrementamos el número de lados de la pirámide regular inscrita en el cono. Se construye la pirámide cuadrangular, pentagonal, hexagonal y pirámides regulares con un número mayor de lados. Ahora reflexiona en la siguiente pregunta. ¿Cuántas pirámides regulares inscritas al cono se pueden construir? Deduce la respuesta en 10 segundos. ¿Puedes hacerlo? Para responder la pregunta, observa que la cuerda formada con los lados del polígono regular tiene infinitos puntos. En consecuencia, se pueden construir infinitas pirámides regulares inscritas al cono. La construcción de pirámides regulares inscritas en un cono es un proceso infinito, ya que siempre puedo realizar la construcción de una pirámide más. Considerando que la construcción es un proceso infinito, reflexiona y analiza lo siguiente. Cuando el número de lados del polígono regular tiende a infinito, ¿a qué valor tiende el volumen de las pirámides regulares? Espero que el video te haya sido de utilidad en la comprensión de la construcción de pirámides regulares inscritas a un cono y su relación con los procesos infinitos.